¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial. Aquí os traigo otro vídeo de preguntas y respuestas acerca de una de las naves de finales del año pasado. Ya os puse una encuesta en el vídeo de la Santokyai y resulta que la inmensa mayoría dijisteis que queríais vídeos de naves que nos habíamos dejado en el tintero. Así que aquí tenéis la Kraken. Bueno, pues vamos al leo. La primera pregunta que tenemos acerca de la Kraken la considero bastante apropiada y es que si los escudos de la Kraken cubren a las otras naves que están estacionadas dentro de ella. Y cuando digo dentro de ella me refiero a estacionadas en la cubierta. ¿Respuesta corta? No. Las que estén, digamos, en las pistas de aterrizaje, tanto naves como personas, no van a ser protegidas por el escudo de la Kraken. Eso sí, las naves y personas que estén en el interior, es decir, dentro del hangar, entonces sí serán protegidas por dichos escudos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las capacidades de reabastecimiento, reposición y reparación que ofrece la Kraken a aquellas naves que decidan atracar en ella? A lo que nos responden que la Kraken, en muchos aspectos, se trata de una base móvil, lo que significa que será posible repostar, reabastecer y reparar a las naves que hayan aterrizado en ella. Pero eso sí, dichos recursos han de ser comprados en las tiendas que hay dentro de la Kraken. Bueno, sigamos. ¿Puede viajar de manera cuántica, es decir, quantum travel, mientras otras naves están estacionadas en la cubierta? ¿Y qué pasa con la gente que está en la cubierta cuando se hace un quantum travel? A lo que nos responden que sí, que se podrán hacer viajes cuánticos mientras existan otras naves estacionadas en la cubierta. Matizan que los viajes quantum crean una burbuja alrededor de la nave para moverla y proteger todas las cosas que estén cerca o dentro del casco. Al igual que otras naves dentro del juego, estar fuera de la misma cuando viajas en quantum es un escenario muy peligroso. No se recomienda hacerlo ya que puedes cometer un paso en falso, morir o quedar abandonado en mitad del espacio. Así que cuidadito, ¿eh? Siguiente pregunta, ¿cuáles son los planes que hay dentro del juego del gameplay para hacer un aterrizaje sobre una Kraken mientras esta está en movimiento? A lo que nos responden que del mismo modo que pasaría con la Idris u otras naves en las que puedes aterrizar mientras están en movimiento, proporcionarán soluciones de aterrizaje automáticas para todo aquel que no desee realizar un aterrizaje manual. Por consiguiente, tendremos un método de aterrizaje que es más seguro, pero que tarda más tiempo en realizarlo. Digamos que es algo así parecido a lo que existe ahora mismo dentro del juego en cuanto a aterrizar automáticamente las estaciones o los track stops. Bueno, y aquí viene una pregunta importante. ¿Se pueden hacer aparecer naves dentro de la Kraken? A lo que nos responden que una vez que hagas aparecer tu Kraken, se permitirá hacer aparecer otro tipo de naves dentro de la misma, pero siempre y cuando seamos propietarios de las mismas, evidentemente. Pero más allá de esto, no se nos va a permitir spawnear naves dentro de la Kraken cuando ésta se encuentre en pleno vuelo. Es algo similar a la Koni, que puedes hacer aparecer un vehículo terrestre dentro de la misma, pero no vas a poder hacerlo en pleno vuelo. Matizan también que todo aquel jugador que aterrice a cualquier nave durante el juego, tendrán éstas de manera permanente en la plataforma de aterrizaje. Siguiente pregunta, ¿qué ocurre con todas las naves que estén aterrizadas en una Kraken cuando el propietario de la misma, es decir, el piloto, se desconecte o simplemente pierda la conexión a internet? Y por otra parte, ¿qué ocurre con la nave que esté aterrizada en la Kraken si el propietario de esa nave se desconecta? Es decir, ¿permanecerá ahí o desaparecerá? Nos comentan que el Kraken va a funcionar igual que funciona ahora mismo una desconexión en el juego cuando te metes en una cama. Si el propietario de la Kraken desconecta y no hay nadie más dentro de la nave, pues ésta desaparecerá. Sin embargo, si el piloto desaparece y siguen quedando jugadores dentro de la misma, pues entonces la Kraken permanecerá en juego. Por otro lado, si un jugador aterriza su nave en una Kraken y luego procede a cerrar sesión, la nave seguirá con el Kraken hasta que el Kraken desaparezca o se destruya. En cuyo caso, el jugador, cuando se reincorpore, pues tendrá que hacerla reaparecer en el mismo punto donde la dejó o en caso de que haya sido destruida, pues reclamarla, como si hubiese sido destruida, igual al seguro. Y bueno, ¿y cómo es la armadura de la Kraken en comparación con otras naves de su tamaño, como por ejemplo la Idris? A lo que nos responden que debido al fabricante, a Drake, que utiliza materiales más básicos, más baratos, más económicos y que se ciñen a una funcionalidad, a lo que viene siendo la rentabilidad de todo lo que montan, pues como consecuencia tiene menos robustez que la Idris o primas de su mismo tamaño. Vamos, que va a tener menos armadura, es el resumen. Bien, cuando se dice que en la parte trasera de la Kraken se van a poder encontrar alojamientos públicos para los visitantes y asociados, ¿qué se entiende por esto? Es decir, ¿la Kraken ofrece alguna función especial de servicios públicos como por ejemplo tiendas, bares, centros médicos o comercios para quienes esperan las reparaciones? ¿O para alguien que simplemente está de visita? Pues bien, la respuesta es que hay habitaciones de alojamiento a bordo para cubrir de uno a dos jugadores por cada pista de aterrizaje. Estas son similares a las habitaciones básicas que podrías encontrar en Grimm X y lo que hacen es ofrecer un lugar para descansar, cambiarse y dormir. No hay instalaciones dedicadas, como por ejemplo bares o áreas comerciales a bordo, al menos por ahora. Bueno, la siguiente pregunta dice que teniendo en cuenta el tamaño de la Kraken, que es una nave capital, que si en este caso va a disponer de cápsulas de escape a diferencia de otras naves de Drake. Pues volviendo al tema mencionado anteriormente, el fabricante Drake no ve la necesidad de proporcionarle costosas cápsulas de escape teniendo en cuenta que puedes hacer aparecer otras naves dentro de la misma con las que escapar en el caso improbable de un evento de emergencia. Bueno, y en cuanto a la capacidad, ¿cuántas naves puede mantener dentro la Kraken y con estas hacer un Quantum Travel? Nos dicen que el diseño actual de Quantum Travel requiere que todas las puertas se cierren antes de que se pueda iniciar dicho viaje, pero que sin más requisitos salvo este, pues sí, que esta nave puede hacer un Quantum Travel estando repleta de naves aterrizadas dentro de ella. Aunque bueno, como se ha mencionado anteriormente, estar encubierta mientras se realiza este tipo de viajes es algo arriesgado. Siguiente pregunta, ¿puedes ponerle al Kraken equipo de grado militar o tiene que ser solo civil o industrial? La respuesta es que no, que solo le vas a poder equipar elementos civiles e industriales, y que de hecho viene con elementos de grado C civil de forma predeterminada. Siguiente pregunta, en el folleto de la Kraken se habla sobre una configuración de los hangares traseros para satisfacer necesidades. Esto significa que el Kraken podría tener alguna capacidad modular para equipar estos hangares, para así adaptarlos a otras funciones, como por ejemplo un módulo de medicina, o bien un módulo extendido de búsqueda y rescate, o bien uno de, por ejemplo, reciclaje, de reciclar chatarra. A lo que nos responden que como Drake siempre busca maximizar el uso de sus naves espaciales, pues si bien estas bodegas de carga trasera son aparentemente para carga, hay una gran cantidad de artilugios que podrían ser reutilizados en un futuro para darle un uso alternativo, así que es algo que dejan abierto. Bien, ¿cómo se va a defender esta nave contra los grupos armados de abordaje u otros huéspedes que se nieguen a irse? Bueno, pues la respuesta es que contra los abordajes existe un diseño interno de la nave que proporciona bastantes puntos de choque con las plataformas para que de este modo sea un tanto difícil. Ahora bien, no existe ninguna mecánica incorporada dentro de la nave para intentar o para sacar fuera gente que se niegue a irse, esto va a depender un poco de las circunstancias y de las técnicas de persuasión que tengamos cada uno de nosotros. Siguiente pregunta, ¿se puede transferir carga entre naves que estén aterrizadas en la Kriken? Y si esto no fuera posible, ¿podría por lo menos transferirse carga entre una nave que esté aterrizada en la Kriken y la propia Kriken? Aquí es donde nos sueltan un rollo, pero vamos, el resumen es que sí, que se van a poder intercambiar carga con la Kriken y las naves que estén aterrizadas en la misma. Y bueno, y la siguiente y última pregunta es interesante porque viene muy relacionada con el nuevo sistema de vuelo. Y es que en algún que otro vídeo de concepto se ve cómo aterriza en un desierto, así como se estaciona en Lorville. Así que, ¿cómo podemos esperar que lo consiga en un vuelo atmosférico? Es decir, ¿tiene la Kriken V-Toll? Nos responden que del mismo modo que otras naves de este tamaño, el rendimiento de vuelo atmosférico pues es una basurilla, ¿sabes? En el mejor de los casos es malo. Sin embargo, el Kriken tiene muchos impulsores V-Toll que le permiten hacer un despegue y un aterrizaje en un ambiente atmosférico. Tiene dos ubicados debajo de la parte delantera que giran 90 grados para mirar hacia abajo y hay otros más incorporados en la parte inferior del casco trasero. El diseño de estas últimas están permanentemente orientados hacia el suelo. Muy bien, señores, y con esta última pregunta hemos terminado este vídeo de preguntas y respuestas acerca de la Drake Kriken. Espero que os haya gustado y que os haya sacado de dudas a todos aquellos que estuvieseis dudando si comprarla o no. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, un comentario, suscríbete al canal si no estás suscrito y también puedes utilizar nuestros enlaces de referidos para empezar el juego con nosotros. Así que, bueno, los encontrarás en la descripción del vídeo. Me voy a ir despidiendo, señores. Se despide el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.